Polémico decreto. El gobierno busca silenciar el reclamo de los médicos ante la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario. El gobierno de la PRO en el boletín oficial un decreto por el cual podrá invitar, inhabilitar y hasta arrestar a los trabajadores de la salud. Sorprendente, este lunes de agosto resolvieron que al personal de la salud del sector público y privado que sea convocado y no haga posiciones, se le impondrá una sanción económica de un millón de pesos, más accesorías de arresto y o inhabilitación. Sí, entendió bien. Al personal de la salud, a los trabajadores que incansablemente luchan contra el coronavirus en la primaria, a los cientos de médicos, enfermeros, camilleros o choferes que se contagiaron e incluso fallecieron en la ardua labor de cuidar al otro. Los que ayer eran héroes, según Morales, hoy son víctimas de una suerte de cacería de brujas subordinada a la voluntad del mandatario de buscar chivos expiatorios para justificar el fracaso del plan epidemiológico o la ausencia del mismo. ¿Cómo se inmiscuyen las relaciones laborales privadas un gobernador a través de un decreto? Porque ni siquiera es una ley provincial, que aclaro, ni siquiera si esto hubiera sido emitido como una ley de nuestra legislatura, ni siquiera de esa manera podría ser constitucional porque modificaría o querría modificar una ley de fondo como es nuestro Código de Trabajo. Va a ser pasible de acciones de inconstitucionalidad como ya se ha manifestado la comunidad jurídica, o sea, no puede avasallar derechos y garantías individuales. Un trabajador de la salud privada no puede vulnerar su contrato de trabajo y creyendo que tiene la plena facultad que va a disponer la remisión de un personal de salud a cumplir funciones de un sistema privado del sistema público a tal o cual lugar y que si no lo hace lo va a meter preso. Se va a plantear una inconstitucionalidad por parte de abogados y por parte de diputados que son opositores de este gobierno porque esto es realmente una locura. Una locura es decir que el Ministerio de Salud que le gana el poder de policía será el encargado de perseguir a los médicos, perseguir a los médicos que no cumplan sus directivas o intimaciones a través de multas y hasta restos de inhabilitación. Yo me pregunto, ¿por qué se llega a esto? Digamos, ¿qué está pasando? No podrá ser legal el gobierno a través del decreto, pero esto es inconstitucional. Es inconstitucional porque va contra la Constitución, va contra el debido proceso, contra la defensa en juicio. Es decir, yo te detengo y después veamos qué pasa. Esto no es así. En medio de esta insólita maniobra, no deja de sorprender que al Ministerio de Salud la repartición que los nuclea se les otorguen facultades de policía para disponer el arresto del personal. Es muy gracioso esto, pero así será, porque en el artículo 2 faculta el poder de policía del Ministerio de Salud. Por ende, el Ministerio de Salud mandará a la policía, lo que ha dicho, a detener o después harán las multas a través de la premio. Es decir, que Bowie tendrá la punta de manejar a los médicos como quiere y hacerlo detener como quiere. Curiosamente, el decreto surge con escasa anterioridad de horas a un ruidazo del que ya se venía hablando desde la semana pasada. Un reclamo que se suma a varios más que ya se venían concretando en los últimos meses por la falta de actualización salarial y entrega de elementos de protección personal. La visita prevista por el presidente Fernández para la semana próxima, sin lugar a dudas, generó gran preocupación en un gobierno que aún no es capaz de transparentar qué fue lo que hizo con el dinero que llegó desde Nación para enfrentar la pandemia. Las explicaciones siguen siendo vagas e informales. Y si no convencen a la propia ciudadanía, mucho menos al gobierno nacional. Quiero caracterizar y que demuestra desde ya un grado de desesperación por parte del gobierno para tratar de intervenir en un cuadro de pandemia que desde ya ha demostrado en una primera instancia el fracaso de la gestión del gobierno y que este cuadro de pandemia ha superado ampliamente las planificaciones e inclusive la capacidad y las posibilidades del propio gobierno para intervenir en medio de esta fenomenal crisis. Mientras el personal en cuestión continúa trabajando sin condiciones de bioseguridad y en la total precariedad, un decreto los amedrenta para no detenerse ni un instante y menos ahora. Son muchos los referentes y organismos que advirtieron la gravedad del decreto acuerdo publicado, pero el gobierno jujeño no dará marcha atrás. Con el Poder Judicial y la legislatura paralizados tiene todo el viento a su favor. Me parece que se excedió. Creo que los sindicatos o al menos nosotros vamos a hablar, vamos a intentar hablar con él, con el ministro de Salud para que reconsideren esta situación porque es demasiado extrema. Se tendrían que haber tomado los recaudos. Si bien es cierto que ya estoy hablando en pasado y que llorar sobre la ley no es la solución, pero creo que si el personal hubiera tenido la capacitación para que tenga el conocimiento de esta nueva enfermedad y se le hubiera dotado de todos los recursos materiales, insumos, especialmente los EPP, por supuesto que a lo mejor no hubiéramos tenido tanto ausentismo que estamos teniendo. Yo creo que hay que hablar con el gobernador, hay que advertirle de que esto está excedido porque suponiendo que se pueda comprobar todo lo que ellos quieran comprobar, hablar de un millón de pesos me parece que es como exagerado. Molesto un poco por lo que están haciendo porque como nosotros vemos, ellos hacen un informe de cohetes, informan todo que está todo bien, pero no es la realidad porque nosotros estamos yendo, salimos a recorrer, estamos viendo a los compañeros y estamos exigiendo que se haga el testeo a todo el personal de salud porque hoy había una transmisión comunitaria, ni por más que tenga la protección máxima, te puede contagiar y ahí lleva el tema de la familia, entonces hemos dicho que no. Y una respuesta, por ejemplo, tuvimos casos en la parte de IJRA, el puesto de salud donde hay compañeros que se han contagiado y ahora ya le están exigiendo que vuelvan a trabajar. Entonces, ¿qué tienen miedo ellos? Que se hacen sin personal y hoy, ni por más que tenga todos los elementos de seguridad o sea un autonauta, te ponga todo, te puede contagiar porque ya, y más ese sector del hospital de San Roque donde hay muchos compañeros, es más, hemos nosotros ayudado desde ahí que se han contagiado y por ahí que te pongan estas cosas, la verdad, un desastre, nosotros hoy vamos a plantear ese tema también. Y mañana justamente tenemos vía Zoom porque ahora no se quieren juntar con delegado y el ministro, delegado de ATE con el ministro donde, bueno, los delegados del San Roque van a plantear y vamos a sacarse todas las inquietudes que tengamos. Importante conocer las declaraciones por parte del presidente del Colegio Médicos de Jujuy para saber cuál es la postura que va a adoptar a partir de ahora. En defensa, más que nada, de todos los profesionales del área de la salud. Repetimos, lo llamamos al doctor Ovelar en reiteradas oportunidades, no pudimos comunicarnos con él. Lo fuimos a buscar tanto en calle San Martín como aquí en calle Güemes donde están las oficinas del Colegio de Médicos, tampoco lo encontramos y también enviamos un WhatsApp. Si bien leyó nuestro mensaje hasta el momento no acusó recibo del mismo. Es importante que el Colegio de Médicos de Jujuy se pueda expresar al respecto, sobre todo en defensa de los profesionales a quienes nuclea. ¡Gracias!